Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La firma Realme acaba de anunciar la serie GT6, compuesta por el modelo GT6 y GT6T. La serie Realme GT6 integra una pantalla ultra bright de 6000 nits que se basa en materiales luminiscentes. Este brillo excepcional asegura imágenes nítidas incluso bajo la luz directa del sol, mejorando la visibilidad en exteriores y las experiencias de juego. Las tecnologías HDR y Pro XDR proporcionan una gama más amplia de colores y niveles de brillo. Con 10.240 niveles de brillo de precisión y adaptativo, la pantalla se ajusta a cualquier tipo de iluminación. La integración de la tecnología 8T LTPO adapta inteligentemente la frecuencia de actualización y el ahorro de energía hasta un 20%, aumentando la vida de la batería hasta 5.800 mAh, 5.500 mAh base, más 300 mAh de ahorro de energía. El Crystal Corning GGV2 se utiliza en la serie GT6 para mejorar la resistencia a caídas y arañazos. El Realme GT6 está equipado con el chipset Snapdragon 8S Generación 3 de Qualcomm, con más de 1.650.000 puntos de referencia, lo que ofrece una capacidad de respuesta rápida, multitarea fluida y óptima experiencia de juego. Por su parte, el Realme GT6T cuenta con el chipset Snapdragon 7 Plus Generación 3, que sobresale en la gestión de tareas exigentes. La serie integra Geek Power Tuning para optimizar el rendimiento personalizado y un chipset descifrado de privacidad para mejorar la seguridad de los datos. Los nuevos dispositivos incorporan una cámara principal Super OIS de 50 megapíxeles con un eficiente sistema de visión nocturna alimentado por el sensor Sony LIT808. Esta configuración está diseñada para capturar cada detalle, incluso en condiciones con poca luz. La grabación y reproducción de video Dolby Vision 4K de alto rango dinámico consiguen una experiencia cinematográfica, tanto con la cámara principal como con el teleobjetivo. El teleobjetivo de 50 megapíxeles es útil para tomar fotos callejeras o retratos, ofreciendo buena resolución junto con las opciones de zoom 2x y 4x. La cámara frontal de 32 megapíxeles funciona genial para selfies detallados y nítidas videollamadas, sin olvidar que hay funciones para mejorar las fotos como el modo retrato, HDR e inteligencia artificial. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, los videojuegos, nuevos lanzamientos, streaming y mucho más, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta, eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Contenido que por cierto también puedes encontrar en Spotify. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti.